hostia loco te merece mi saludo bobito vamos a verlo el combate de historia xd el combate que siempre quiso Kratos el Kratosero el Kratosero intenté hacer lo que mas pude pero no pasa nada si queres que no nada intenté ponerlo de chaleco antiguo a la mariano pero no encontré ¿Vistoto te pone que? solo encontré eso que parece nada mas y a diego, bueno le pude encontrar un traje militar al menos se re parece el guerrilla ese el personaje es descargado, es creado por la comunidad de la gente de este juego uy puta madre, la gas no, lo que quiso decirme de maria es que trato de poner un chaleco antiguo pero no encontró, asi que no pasa nada esta bien, se parece mucho al guerrilla y a diego, bueno le pude encontrar un traje militar al menos buenisimo el cosplay ese es que mi personaje es descargado es creado por la comunidad de la gente de este juego y entonces es por eso pero los demás personajes lo hice yo y si quieres que le ponga el lente a diego pues lo que estoy diciendo es que no puedo porque como esta el casco pues no puedo le puedo quitar el casco y poner las lentes pero el personaje no no, no, detenle ah, también me hubiera gustado que esto rojo no hubiera estado pero si, esta bien si quieres no se lo cambia, esta bien che, esto voy a hacer un corte hasta que llegue voy a esperar un poco porque estoy descargando algo por un torre y entonces tengo un lagazo tremendo que hasta no puedo ver el video entero asi que voy a terminar el corte cuando siga el momento, ok? al carajo todo, acabo de pausar la descarga yo puedo verlo, ok ufff ufff te amo, te amo vito, parre ufff, ya empezo, ya empezo si, 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 si Washington DC DC Universe ok este video se va a ser largo ufff la gota de sangre esta muy cheto y el icono de Mortal Kombat ahi jajaja voy mejor ah bueno ahora es que digo no es de Argentina, pero bueno esta bien y con buena razón Michael este video ha sido un poco tiempo digamos que Diego es mexicano pero bueno no pasa nada total en mi historia cuando parezca Diego va a hablar como un argentino tambien, no se no se, no se yo no pasa nada ufff Hulk a Plaster no parece Hulk no se viene el señor Obito creo creo que no si no, si no, si, no, si, no, no se apareció un mágico ah si buena, apareció mágico libre soy libre soy ah no tipo titanic no 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 es es oh esta el equipo chetado jajaja jajaja uuuh ahí viene ahi viene mi maestro Mariano no eh esta es la placa te devolvi el titulo de nada ah gracias yo pensé que tu avión se olvidó no pasa nada muchas gracias bueno a me hubiera dejado que te apri a Bye yo lo cambio y ya está así de fácil fue muy rápido cambio el del tray acá está es solo tic tic y ya está así de rápido total me hubiera dejado que te quedes con la placa pero bueno Está bien Se atravesó su hack, su hack Se atravesó Es verdad Se atravesó Otro Esto promete ser absolutamente increíble Mariano es hacker Mariano es mi maestro Es experto en golpes Según el personaje que le dice Usa más los golpes que el sable de luz Y Diego usa un sable doble Y usa mucho la fuerza Por tachón Guapo Si lo ves desde lejos Ya sea 2 metros De lejos Parece que tiene chalejo antibalas Sí, eso puede ser Go Ya ha empezado bien Pa 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 No, me inquisono bien mareando No hay desayuncia Uy, no soy bosta Ya andando luego a los tertículos Me parece que Che, ¿qué play tiene? ¿Tienes una play 4 o una Xbox? Una Xbox no se Ay no, tiene una play Xbox no puede tener Creo que es la play 2, 1, la play 2, R Estoy haciendo mal ordo todo No sé nada, es que voy a perder ya Empezamos bien, X y D Mira, es cierto que no tengo la Vos no te vas a escapar Verga Vos no te escapas Eso, eso lo sacó Lo sacó de abajo, es que no me Bueno, si hubieras que usar la luz, lo hubiera tenido de otro lado En vez de hacer algo así, no tiene así Uhhh Ese tiro, ah verga Y ahora, ahora es la acrobacía A ver, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar Vamos a esperar, vamos a esperar A la mierda todo Wow, John Wow Y aquí Oh Oh Y aquí Oh La fatality que me dice This is awesome This is awesome Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí El que tenga silbato, le pegue Oh Broma You're not the way 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 Oh, 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 oh El Diego Oh, Diego Diego, fuck Fiesta, rip Oh you, give me love Who am I Oh 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 Pinazo, pinazon Oh Åh NOOOOO NOOOOO DO wis üç g00 ooooo te la repuse la nu en la nuca, eh ah No J threatening no I este que puedes detenerme NO! soy un jedi peguele, peguele, peguele escorpión dentro? ah no invertitivity hey, que manga blusa mariano que injusto, me atacaste a sorpresa me atacaste a sorpresa, que injusto un chino mariano, me atacaste a sorpresa de la repose no 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 3 3 2 casi imposible no, si no ganan por favor haces algo por tu vida y haces lo que tiene que empezar bien ahi oh me parece que va a ganar un poquito esperate yo lo lanzo para allá, chau, listo no, no no, no, no maestro vuelve vamos Kratos, vuelve al ring va, dale, bestiaza a Diego no, no, no uh, uh, uh Dios no me das que, no me das que, yo tengo que pisar Kratos no, no, no eh maestro vuelve no no pimpinazo oh, oh, oh pinche no, si agarra, por que no por que no, por que no lo agarraste bueno ah, eso es, eso es que injusto, que injusto no, no es justo oh, me quiere pear nadie oh, lo que se le dio pasalo, pasalo, pasalo weee wow no, no 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 pero déjeme pero me cago en un bo mira pero me cago en un bo se la refusiste ora no tanto aguantado según el personaje resiste mucho ahí no se golpea Diego pinche se golpea en donde no debe golpear técnica especial técnica especial técnica especial oh oh el ping de la muerte el ping de la muerte 1 uuuh, casi no este es un chino no 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 casi weee pero me cago en uuuh se la refusó marion su le si de muy muy por descapada de mi gato a ver no pa 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 deje ese, hijo no pinche, pinche Mariano, pinche Mariano, no no, perde, no perde tan rápido no 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 le vayas a pegar al arbitro, eh él hace lo que tiene que hacer y vos le pican hasta allá y además uuf está descansando, no que más se ha descansado f**k y se hizo mierda a los dos Es que yo nunca usa la fuerza No, no, una puerta no, una mesa Que linda patada en el culo No, no, si, si Uh, bueno RIP, obviamente, Diego, RIP, Diego, ya está Cabo He esquivado, que bueno Estaba violando Delisima Le estamos devolviendo la partida a Diego Dale, dale, que podemos No, no 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 Ahora vengo Ok, Obito, no te molesta más Eh Descansa, Diego De ser estos videos, estés tranquilo, no te pido más Nada No te pido más pelea de tal No, ya sé, sé dar video de Kylo reencontraje Tito fight Están montando en el culo ahí, Diego 1, 2, 3 No Impresionante Uy, lo que es este juego WOOOOO Levántate Levántate pinche deo Pinche deo Canela Estás Estás buscando tu libro para estudiar matemática Es un powerbomb No No 2 3 Buenísimo Noooo Cagué Kratos has been eliminated Vergo Me cagado Sorry Kratos, pero fuiste eliminado a la primera de aquí Es broma Ah, la verga Y el Diego van a apuntarnos a Kratos Que recién lo empujó Que pinche burlona Deja a Kratos que se vaya coño Deja a Kratos que se vaya coño Deja a Kratos que se vaya No Oh fuck No maestro, nooo Que fracato Fracasado, mataste No, no Me revuelve la partida a los botes Concha Concha Quiero ver como carajo me sacaron del ring Pista powerbomb A ver 1 2 3 Buenísimo Deja a Kratos que se vaya coño Deja a Kratos que se vaya coño Uh, eso es tu jueves pico Lo que más me gustó fue el contra ataque de Mariano Ayúdenme Se supone que es un experto que le da patadas Se supone que es un experto que le da patadas A ver No, te ayudo Pa, va a subir No, te ayudo Pa, va a subir 2 Va a subir No, no quiero saber nada Juan Chuu Uh, casi Uh, casi Lo voy a poner con el bombazo maestro Verga 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 Con F Para allá Si, yo creo que una pared invisible Contra la mesa Coño Por ahí Contra Ese no se puede destruir Coño Por allá No, no, no No se puede destruir Deja saber que va a ganar un poquito Lo voy a poner, no se puede destruir No, no se puede destruir No, no se puede destruir No se puede destruir No se puede destruir No se puede destruir Lo voy a hacer Tú está perfecto ¿Verdad? Maestro Acabe con ese hombre La se oculta, la atraviesa What the fuck? A la mierda No, 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 no Mi amigo me va a matar Es broma aquí Ballena has been eliminated O sea, que ballena ha sido eliminado Wow, con eso